¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Jonathan Rijo de este lado haciéndoles compañía en otro lunes de tutorial Hoy, como todos los lunes, con un tutorial súper interesante Como ven en el título de este video, les voy a mostrar cómo hacer un corazón y otras figuras muy, muy sencillas Simplemente buscando algunas imágenes o símbolos en Google o alguna página X Bueno, voy a hacer este tutorial porque anteriormente había hecho otro tutorial, valga la redundancia Donde les mostraba cómo adaptar un texto a una forma, en este caso era un corazón Muchos de ustedes se quejaron porque me decían que por qué no empecé el tutorial desde el inicio Que ya tenía todos los elementos ya en ilustrador, que por qué esto, por qué lo otro Entonces, para no hacer otro tutorial completo, me tomé la libertad de enseñarles en este tutorial Cómo hacer ese corazón, o sea, desde el inicio, cómo lo hice para llevarlo a ilustrador Crear la forma, ¿verdad? Que lo hice partiendo de una imagen Y entonces así aprovecho y mato dos pájaros de un tiro Porque les voy a enseñar una forma muy chévere, una técnica Donde van a poder hacer símbolos o figuras básicas, ¿verdad? Vectorizarlas súper rápido y tenerlas disponibles ahí para poder trabajar, ¿ok? Así que nada, vamos a comenzar con este tutorial y vamos a empezar desde cero Para comenzar, vámonos a ilustrador, ¿ok? Abrimos ilustrador, ya yo lo tengo abierto, espero que esos sí lo sepan hacer, que no sea ningún problema Y nos vamos a archivo nuevo, ¿ok? Estando aquí, nos va a abrir esta ventanita, quizás usted le va a abrir otra ventana Dependiendo de la versión del usador que tengan, pero en mi caso, yo lo tengo así, ¿ok? El punto es que busquen estas dimensiones Pueden ser diferentes, así que no hay ningún problema con eso Va a estar en RGB, en una resolución de 72 píxeles Eso tampoco importa, ¿ok? Así que nada, vamos a darle a OK Ya tenemos aquí nuestro lienzo creado Y ahora nos vamos a dirigir a nuestro navegador Para buscar la imagen que en este caso vamos a vectorizar Vámonos aquí a nuestro navegador Y buscamos aquí Google Buscador de todos, ¿verdad? Ya estando aquí, ponemos lo que vamos a buscar En este caso, un corazón Vean que estoy haciendo todo desde cero tal y como me lo pidieron, ¿bien? Entonces nos vamos aquí a imágenes En principio iba a utilizar este corazón Pero me di cuenta que ese no fue el que utilicé en el tutorial Y este sí fue el que yo utilicé en el tutorial Bien, voy a hacer clic acá Le voy a dar clic derecho Y voy a buscar guardar imagen como, ¿ok? Ya tengo mi carpeta seleccionada Y le doy a guardar Entonces, ya estando aquí Debemos llevar ese corazón ilustrador Que fue una de las cosas que me decían ¿Cómo llevas el corazón ahí? Pues fácil, hay dos formas de hacerlo Una es ir a archivo Colocar y buscar el corazón Ya yo estoy en la carpeta Por eso me apareció de una vez Ustedes buscan la carpeta donde guardaron la imagen Bien, hago clic y le hago clic aquí en colocar Me va a aparecer de esta forma Y hago clic y listo Y aquí tengo mi corazón Bien, en ilustrador Otra forma también es Buscar la carpeta Seleccionarla Y arrastrarlo a ilustrador Y ahí ya tenemos entonces también la imagen En este caso solamente necesito una Y me voy a quedar con la que colocamos Ya estando aquí Se van a fijar que arriba Aparecen unos menús, ¿ok? En este caso vamos a buscar calco de imagen Y vamos a hacerle clic Y, voilà Aquí tenemos nuestro corazón Obviamente todavía no está listo Para utilizarse Porque todavía sigue siendo imagen Simplemente Es como una prueba Vamos a decirle así ¿Salió bien? Ah, bueno Pues entonces confirmame Y le damos aquí a expandir Eso nos va a crear una forma ¿Ok? Vamos a fijarnos que sí Puedo ampliarlo Todo lo que quiera Y ese fondo lo podemos eliminar Porque simplemente está en un grupo Vamos a darle clic derecho Desagrupar Seleccionamos la parte blanca Y ya tenemos aquí Nuestro corazón vectorizado Voy a traer la imagen nuevamente Para que vean que esto No lo podíamos hacer Aquí está la imagen Bien Fíjense que era una imagen Yo la voy a ampliar ¿Ven? Ven como se degrada Pero esta no se degrada Y le voy a poner el mismo color Para que no me digan Nada ¿Ven? Es un vector ¿Vieron lo sencillo que lo hice? Pues así mismo fue como hice la figura De aquel corazón ¿Ok? Valga la redundancia En la esquinita superior derecha De su pantalla Hay una tarjetita Para que puedan ir a ese tutorial Y ya aprovechando el corazón Que lo tienen ahí Pues hacer Dicho tutorial ¿Ok? Así que bueno Esta es nuestra primera prueba Vamos a hacer otra prueba A ver como nos sale Vamos a dejar este corazón por aquí Para tenerlo ahí como muestra ¿Verdad? Y vamos a hacerlo exactamente Vamos a buscar ahora un emoji Y voy a buscar un emoji Un poquito más complicado Porque esto tiene una figura simple Pero voy a buscar otro más complicado Para ver como podemos solucionar esto Y partiendo de una imagen Conseguir un vector ¿Ok? Vámonos por acá Buscamos ahora emoticon ¿Ven? Entonces vamos a bajar dos emoticones En este caso Quiero bajar este Que está aquí Porque no tiene la imagen Si se fijan Este tiene una imagen de seguridad Y esto nos va a estorbar Así que voy a buscar esta Voy a dar clic derecho Guardar imagen Y la voy a guardar en la misma carpeta No aparece la otra Porque ambas tienen un formato diferente Esta está en jpg Y la otra me imagino Que debe de estar en png Si correctamente Ahí está en png Bien Entonces vamos a guardar Y vamos a buscar Un emoticon más sencillo Como este Para hacer también la otra prueba Bien Este tiene un fondo transparente Pero no importa Como quiera Es una imagen Y se lo voy a demostrar Que no es un vector Así que lo que queremos Es convertirlo en vector al final Ok Ya tenemos aquí Nuestros dos elementos Vamos a darle a vista Para que nos muestre Los iconos Muy grande Aquí está Entonces Nos vamos a llevar Este icono primero A ilustrador Aquí está ilustrador ¿Ven? Fíjense que yo no puedo Hacer nada con él Si cambio aquí El color No importa Porque esto es Una imagen Meramente una imagen Cosa contraria con el corazón Que si le puedo Cambiar de color ¿Ven? Entonces Ya teniendo esto por acá Vamos a hacer el mismo proceso Teniendo seleccionada la imagen Nos aparece El menú por acá arriba Y le damos A calco de imagen ¿Ven? Ya tenemos aquí la imagen Pero ¿Qué sucede? Quizás se nota un poquito Como que sé yo No sé Mira quiero darle un poquito más de grosor Quiero hacer algunas ediciones Porque en este caso No va a salir tan perfecto como el otro Simplemente vamos a tener Algo preparado Para que simplemente Vamos a ir modificando ¿Verdad? Y nos va a ser de ayuda Para hacer o lograr Esa imagen Vectorizada Es como Es como un atajo Vamos a llamarlo así Para no complicar Mucho la vida Con algunos trabajos Sencillos que aparecen A veces Entonces En este caso En vez de darle a expandir Como hicimos con la otra imagen Vamos a darle a este Botoncito de acá Que si ven Dice panel de calco de imagen Le damos aquí Con la imagen seleccionada Si le dan a expandir Esto desaparece Así que por eso No lo pueden hacer Entonces Teniendo esto aquí Esto nos va a permitir Jugar un poquito más Con la imagen Aquí podemos Cambiar el umbral De la misma ¿Ven? Mientras más Lo llevo para allá Como que Está consiguiendo Un poquito más De leer Un poquito más La imagen En este caso Vamos a darle Un poquito a menos Para que sea un poquito Más limpia ¿Ven? Ven Miren como se está Viendo Vamos aquí A la imagen original Para ver como está Y si se fijan Creo que No hay que hacer Muchas modificaciones Más Creo que se ve Casi idéntico A lo que tenemos Por acá ¿Verdad? Hay que corregir Ciertas cosas Pero Básicamente Se parecen Mucho Ok Entonces Ya teniendo Este resultado Como les digo Pueden ir Jugando un poquito Más con estos Controladores Pero yo entiendo Que aquí ya Me va a funcionar Perfectamente Teniendo ya esto así Pues simplemente Cerramos este panel Y le damos Ahora sí A expandir Para poder editarlo Porque no lo podemos editar Sigue siendo Una imagen O mejor dicho Vamos a poner Una muestra Que simplemente Podemos visualizar Y cuando estemos listos Pues le damos A expandir Le damos a expandir Por acá Y ya tenemos Amigas y amigos Nuestro vector Vamos a desagrupar esto Para eliminar Lo que lo querramos ¿Ven? Y vamos a eliminar Esto Exacto Y ya tenemos Aquí nuestro vector Con el que podemos jugar ¿Verdad? Y hacer lo que querramos Con él Vamos a pintarlo De algún color Vamos a hacerlo Desde este lado Bien Ya tenemos aquí El amarillo Sigue jugando Con los colores Voy a poner Un rojito aquí Estoy inventando ¿Verdad? Y así entonces Pueden seguir Jugando con esto Y Hacer una imagen O mejor dicho Conseguir vectorizar Una imagen O conseguir un símbolo De manera Súper Súper Sencilla Vamos entonces Teniéndose aquí Seleccionar todo Y agruparlo nuevamente Compretando chip Vamos a ponerlo aquí A una proporción Y lo ponemos aquí Vamos a buscar Una imagen más Ok Para que veamos Lo sencillo Que es hacer esto En este caso Voy a buscar Una simple cruz Vamos a buscar Una cruz ¿Verdad? Esta no Porque está Como muy sencillita Esta Pero esta está En PNG Tiene transparencia Pues vamos a ir Con esta Esta sí Esta sí Esta está Como imagen Y sin fondo Para que no digan Para que no digan Vamos a darle en guardar Y vamos a llevar La imagen Arrastrándola Recuerden que también Podemos colocar La imagen ya Por acá Entonces teniendo esto aquí Vamos a repetir De nuevo el proceso Le damos a calco de imagen Cabe recalcar Que si le doy Aquí a la flechita Me va a dar Otras opciones Ok Estas funcionan Con fotos Funcionan con otros Tipos de artes Pero en este caso La opción por defecto Que es la que se presiona Cuando yo le doy A calco de imagen Me basta Ok Para este tipo de imágenes Si ven que no le funciona Muy bien Pueden ir probando Con alguna de estas Opciones Preconfiguradas Digamos que son Preconfiguraciones De lo que le enseñé Ahorita de las propiedades Y con esto Pueden ir jugando Y ver el resultado En este caso Como le digo Con hacerlo por defecto Me basta Vamos a hacerlo Este aquí mismo Le doy a por defecto Fíjense Lo genial que ya se ve Eso ya Es un vector Ok Eso no hay que hacerle Más nada Simplemente que le damos A expandir Y ya aquí tenemos Nuestra cruz Vamos a desagrupar Para ver si tiene un fondo Si ciertamente Tiene un fondo Y Fíjense Ven como se separaron Los elementos Y tan sencillo Sencillo Como esto Mi gente Es hacer Un símbolo En ilustrador O mejor dicho Convertir una imagen A vector Como les digo Algunas veces se complica Como es el caso Del emoji Pero simplemente Si jugamos con las opciones Bueno Va a dar menos trabajo Que empezar a vectorizar Todo desde cero Ok Así que nada mi gente Espero que les haya gustado Este tutorial Bastante sencillo Un poco rápido Pero si les va a sacar De mucho apuro No se olviden Por favor Suscribirse al canal Si no están suscritos Para que cada vez Que suba un video Pues lo puedan tener Ahí en su En su cuenta Y si no les llegan Las notificaciones Pues denle a la campanita De una vez Que seguro Les va a llegar Y si no les llega Todavía por ahí Pueden entrar a mi página web Les va a salir una ventanita Donde van a poder suscribirse Y ahí seguro Desde que sube el post Pues seguramente Les llega a su correo electrónico Que acabo de subir Un video nuevo Claro también Síganme en todas Mis redes sociales Estoy como Jonathan Rijo Blog En Instagram Y en Facebook Y estoy en Twitter Por Jonathan Rijo Por favor Llérenme esas redes Ya somos más de 5 mil usuarios Aquí en YouTube Y quiero que sigamos Creciendo 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 Bien Pues nada mi gente Nos vemos en el próximo Lunes de tutorial Cuídenseme mucho Por favor Anden por la sombra Porque el sol está picando Mucho por lo menos De mi país Y que Dios me los cuide Muchísimas bendiciones Y recuerden que Cristo Les ama a todos Pásenla bien Chao chao Hasta la próxima Y amigos Hasta aquí mi video tutorial Espero que les haya gustado Por favor Ayúdenme Suscribiéndose a mi canal Haciendo like En este video Solamente si les gustó Y también compartiéndolo Con todos sus amigos Aquí están todas Mis redes sociales Para que me envíen Sus trabajos Y los que han realizado Por ver uno de mis videos Pásenla bien Dios les bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima